En esta segunda parte del vídeo quería enseñaros el menú que tiene. Aquí tenemos mensajes, los ajustes, las notas de aviso, tenemos algunos juegos, como podemos ver, son juegos muy sencillos, solitarios, sudoku, y por ejemplo pasamos a los extras, donde tiene la calculadora, conversor, tiene gastos, cuenta atrás, agenda, cronómetro, linterna, aquí tiene la demo del teléfono, vamos a aplicarla, y etc. Luego pasamos a la radio y registro de llamadas, y aquí tenemos el reloj, o la alarma y tal. Pues nada, aquí habéis visto en la segunda parte los menús del teléfono.